... Seguimos en vivo desde los portones, o mejor dicho, a unos metros de los portones de Bullati en la planta de Puerto General San Martín. Como pueden ver, todavía está presente aquí un destacamento policial para impedir que los trabajadores continúen su protesta y lleguen a interrumpir el tránsito. Me acompaña Daniel Serna, delegado, ex-delegado, miembro de comisión directiva del SOEA. Vamos a, por favor, resumir cuál es el conflicto puntual que destató esta nueva protesta. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Mirá, el nuevo conflicto que se generó fue a raíz de que nosotros viajamos a Reconquista a firmar un preacuerdo que habíamos acordado acá. Bueno, se fue a firmar el acuerdo con la gente del directorio. Queríamos hacerlo, no lo queríamos hacer virtual, porque teníamos otros temas para hablar con ellos, como obra social, retiro de pertenencia dentro de la empresa. Entonces lo queríamos hacer cara a cara y, bueno, principalmente poner lo que es tema obra social. Entonces decidimos viajar a Reconquista. Se firmó el acuerdo. Cuando llegamos acá a San Lorenzo, en el día de ayer, que teníamos que firmar el acuerdo individual de cada persona, el acuerdo en marco se firmó entre la parte del empresario y la parte del sindicato. Y después había que hacer los acuerdos individuales de cada compañero con lo que ya se había pactado en el acuerdo anterior. Nos encontramos con que hay un par de situaciones de que no era lo que se había conversado, lo que se había firmado. Y eso derivó en que nosotros hoy estemos acá en señal de protesta y, bueno, con todo lo que ya sabemos, la policía, el desalojo y todo eso. Bueno, hay dos situaciones puntuales que ellos nos quieren hacer figurar en los acuerdos individuales, cifra, monte y concepto que nosotros no tenemos pactado con ellos. Y a su vez, en otro párrafo, ellos nos quitan la posibilidad del día de mañana de tratar de hacer un reclamo. Entonces, ellos hacen figurar una cosa, como que pagan, cuando en realidad no lo hacen, y después nos quieren decir que no tenemos derecho a reclamar. Y cuando a eso no tenemos derecho a reclamar, no se lo podemos permitir, Gómez, ¿por qué? Porque un principio de... En la ley, en la Constitución, dice que el trabajador tiene derecho que no se puede censedar. Entonces, eso no lo podemos permitir porque nosotros tenemos derecho al reclamo. Si la fábrica me paga todo lo que me debe, entonces yo no tengo por qué reclamarle nada. Ahora, si la fábrica no me reconoce lo que ellos nos deben y, a su vez, nos quiere poner la imposición por imposición de que no podemos hacer ningún tipo de reclamo, eso no. Eso no lo podemos permitir. No podemos... El eslogan nuestro de nuestros sindicatos aceiteros es clarito. Por eso, defendemos el valor del trabajo y los derechos del trabajador. Y uno de los derechos del trabajador es ese, poder reclamar cuando no están las cifras correspondientes. Durante muchas semanas se luchó para conseguir que la empresa reconozca pagar el 100% de las indemnizaciones, o mejor dicho, las indemnizaciones, al 100% de lo que correspondía, con montos actualizados y demás. Eso se logró. Pero eso era específicamente un monto relacionado a conceptos de indemnizaciones. Pero hay otros montos que quedaron aparte, sin resolver. Eso es lo que ustedes van a seguir reclamando. La empresa no quiere pagar eso y además le quiere hacer firmar una renuncia a los derechos de reclamo. Exactamente. Así tal cual vos lo explicás, ellos nos quieren hacer que nosotros no tengamos posibilidades de... De reclamar. De reclamar. Y bueno, y nos quieren hacer figurar, bueno, algo que nosotros no teníamos acordado previamente con el sindicato, ¿no? En ese caso, supongo que por lo menos la gran mayoría de los trabajadores se revelaron y no firmaron nada. No, no, ya como vos lo podés ver, estamos... La mayoría de los muchachos acá, algunos ya se han retirado, pero... Porque hay que hacer cosas y bueno. Pero no, no, seguimos los 63 todavía compañeros. Así que bueno. Y bueno, esperando acá haber alguna resolución y esperando a ver el gremio aceitero. Porque esto ya te digo, no es una lucha solo de bulliati y un antecedente que puede quedar malo para el propio gremio. Así que esto no lo puede permitir el sindicato aceitero. Porque los papeles que ellos nos querían hacer firmar, era el mismo texto, el mismo texto que le hicieron firmar a la gente que se retiró con el retiro voluntario. Entonces nosotros tanto sacrificio, tanto luchar para conseguir lo que era justo para nosotros y después firmar como si fuera un retiro voluntario, entonces no. Bueno, y mañana escuché que hay una asamblea dentro del sindicato. Sí, mirá, creo que están, no lo tengo yo presente, pero creo que están acá nuestros secretarios generales y gremiales y demás convocando para una asamblea mañana, porque esto lleva tiempo. Miembros de comisión y delegados de todas las plantas. Sí, creo que sí. Y bueno, tomar una decisión con respecto a esto, porque bueno, el conflicto es aceitero, más allá de que nosotros ya estamos despedidos, no podemos dejar un mal precedente para los compañeros de las otras empresas. Bueno, gracias una vez más por la nota y todo el acompañamiento, y bueno, estaremos informando a la medida que los acontecimientos se van renovando. Bueno, gracias a vos. Seguimos, como ustedes ven, aquí hay varios compañeros que volvieron a estar, esperen que les voy a cambiar de cámara. Ahora, siguen aquí algunos compañeros apostados en la vereda frente a Abuyati, agentes policiales en sus puestos también. Nos decía uno de los jefes que la orden bajaba del Ministerio de Seguridad de la Provincia y que fue aplicada, ya pasada a las fuerzas policiales, por el fiscal Ledesma. Y aquí están los muchachos esperando algunas novedades, porque hay cruces telefónicos, hay llamadas, hay conversaciones. A ver si se logra algún mínimo avance, por lo menos para dar la, aunque sea la sensación de que se está avanzando, y que vuelvan las negociaciones con la empresa, para que finalmente reconozca que debe pagar hasta el último peso que corresponde, y que tampoco puede cercenar los derechos de los trabajadores, y si les parece que les queda algo por reclamar, lo que en definitiva se dirimirá en la justicia, como sucede habitualmente. Al servicio de ustedes, Gabriel Gómez Fiore, del equipo de prensa del SOEA, junto a Luciano Mandón, que es secretario de prensa. Muchas gracias.